Hola, ¿cómo están amigos? Pues los invito a que estén conmigo a este bonito vuelo que estamos haciendo de la Ciudad de México a Mazatlán, Sinaloa. Así que les dejo un poquito de música para que disfruten conmigo las imágenes. Estamos atravesando un banco de nubes y vamos a ver qué hay debajo de ellas. Y bueno, tenemos ahí el hermoso Océano Pacífico con algo de nubes más abajo. Amigos, pues en mis próximos videos de Visita a Mazatlán, te voy a presentar un adelanto de lo que fuimos a ver por allá, como mi amigo Enrique, que es un personaje que bueno, te lo voy a platicar. Enrique es todo un personaje en el Mercado Benito Juárez, allá en Mazatlán, Sinaloa. Míralo nada más. Alegre y bailador. También en los próximos videos estaré en el Mercado para que vean cómo se venden los pescados y mariscos frescos. Ahí vemos diferentes tipos de pescados que están fresquísimos. ¡Qué barbaridad! ¡Acompáñenme a esto! También venden lo que es camarón seco. Y también una gran variedad de producto del mar y también camarones de diferentes tamaños. Quiero que lo vean. Miren nada más qué hermosos filetes de pescado y camarones frescos. Dentro del Mercado Benito Juárez, ahí en Mazatlán, Sinaloa, visitamos a varios locatarios que nos explicaban cuáles son otros tipos de pescados que no se consumen aquí en el centro del país, pero allá son muy populares y muy económicos sobre todo. Así es de aquí mis amigos, te invito a que veas los próximos videos de mi visita a Mazatlán, Sinaloa. ¡Gracias! ¡Gracias!